Estoy queriendo por primera vez Como nunca yo imaginé Cuando era niña no pensé Que tanto amor podría yo tener Pero llegó Él hasta a mí Y entre sus brazos me olvidé del mundo Era feliz Un día llegó A mi corazón Pero al preguntarle si vendría conmigo Él me respondió No, no digas no Perdóname pero me voy No, por favor No quise herir tu corazón Ayúdame ¿De qué manera dime? ¿Qué mando ten conmigo? No No, no digas no Perdóname pero me voy No, por favor No quise herir tu corazón Ayúdame ¿De qué manera dime? ¿Qué mando ten conmigo amor? Un día llegó A mi corazón A mi corazón No, no digas no No, no digas no Perdóname pero me voy No, por favor No quise herir tu corazón Ayúdame ¿De qué manera dime? ¿De qué mando ten conmigo? No No, no digas no Perdóname pero me voy No, por favor No quise herir tu corazón Ayúdame ¿De qué manera dime? ¿De qué mando ten conmigo?